El señor Cuellar responde al interés político de la oposición, el señor Cuellar se ha convertido parte de la oposición, responde a los intereses del señor Fernando Camacho, responde al interés del señor Carlos de Mesa. El señor Cuellar ya no es de momento al socialismo. Y como la oposición no tiene argumentos, no hay que plantear al pueblo boliviano para el desarrollo, lo único que hace la oposición es mentir, engañar, inventarse hechos como el señor Cuellar se está inventando, atribuyendo responsabilidad de manera infundada, temeraria, de la carta o de la denuncia que ha interpuesto contra nuestro vicepresidente. Por tanto, esta denuncia es totalmente falso, político, vamos a hacer todas las acciones legales para que el señor Cuellar, para que el señor Cuellar y aprenda principalmente a respetar, tiene que aprender a respetar. No es posible que se invente con documentos falsos y de esta manera echar la responsabilidad como lo está haciendo contra nuestro vicepresidente del movimiento al socialismo. Están analizando un equipo jurídico para que se puedan hacer las acciones porque se establece delito de instrumento falsificado, uso de instrumento falsificado, falsedad material, denuncia falsa, entre otros delitos que tiene que responder el señor Cuellar. Acá no se puede tratar, no se trata de poner, acá se trata de responsabilidad, se trata de seriedad. El señor Cuellar está echando la culpa de manera infundada, injustificada, temeraria, no tiene ningún argumento, se ha mostrado de que ese documento, ese documento que ha mostrado es totalmente falso. Pero nosotros vamos a pedir a la justicia que esto verifique y de esta manera el señor Cuellar responda a la justicia boliviana.